Hola gente bonita gracias por estar aquí acompañándome en mi cocina hoy les voy a preparar una receta que es bien sencilla pero bien sabrosa aparte pues es bien económica y pues de esas veces que uno se levanta a hacer el almuerzo pues a las carreras pues este está bien rápido y van a ver que les va a encantar bien sabroso que queda, les voy a enseñar lo que vamos a ocupar vamos a ocupar huevo, de este yo aquí tengo medio kilo pues de este ya depende el que ustedes quieran hacer o las personas que sean si quieren pues le pueden poner más o hacer más poquitos también vamos a ocupar jitomates, de esto le vamos a poner 4 jitomates tantitos chiles de árbol, 2 chiles serranos, 1 diente de ajo y un pedacito de cebolla y sal pues la necesaria que ocupemos este almuerzo les va a encantar y pues es de los almuerzos que no pueden faltar en su mesa van a ver que les va a encantar como se queda este almuerzo lo primero que vamos a hacer es poner a asar los chiles el ajo lo voy a poner aquí por un ladito para que no se nos vaya a quemar la cebolla también los chiles de árbol estos nada más es una pasadita porque estos se queman bien rápido estos hay que cuidarlos y sacarlos casi luego luego esto es una pasadita miren y ya los voy a sacar ya que están asados ya los voy a sacar estos pues los vamos a moler ahorita ya de una vez también ya para tener la salsa lista voy a partir los jitomates tantito porque están muy grandes y para que se muelan bien vamos a poner los chiles les vamos a quitar la patita que no se las había quitado y pues ya vamos a poner también el chile de árbol la cebolla y el ajo hay que ponerle sal y tantita agua ahora si pues hay que molerlos ahora voy a poner a calentar una cazuela aquí hay que ponerle aceite y la vamos a dejar que se caliente bien en lo que está la cazuela voy a ir partiendo los huevos nos voy a poner aquí en este en esta cazuelita para ahorita batirlos tantito hay que ponerles tantita sal y le vamos a batir tantito ya la cazuela está bien caliente ahora si ya le vamos a poner el huevo esta no va a ir así entera como queda luego la torta así de huevo vamos a dejar que se cosa tantito para hacerla pedacitos y voltearla miren ya que coció poquito pues ya hay que partirlo ya lo vamos volteando lo pueden revolver miren igual les va a quedar en pedacitos ya que está el huevo listo miren y así nos quedó en pedacitos le vamos a poner el chile este pues hay que dejarlo que hierva bien para que agarre bien el saborcito es bien sencillo este almuerzo pero bien bueno a ustedes también les va a encantar a nosotros nos gusta mucho porque pues mi mamá bien seguido nos hacía este almuerzo y bien sabroso que almorzábamos en lo que está el huevo también voy a recalentar estos frijolitos que ya tenía aquí fritos para acompañarlo ya en lo que están pues también voy de una vez a amasar la masa ya para tenerla lista para hacer las tortillas para almorzar ya por último voy a hacer las tortillas para almorzar con tortillas bien calientitas así almorzamos aquí en el rancho bien sabroso miren con lo que sea y las tortillas bien calientitas muy bien a gusto y ya está listo ya que tengo todo listo ya me voy a servir aquí voy a poner frijolitos y también me voy a poner un pedacito de queso ahora si pues ya voy a probar este almuerzo tan bueno bien sabroso que está así almorzamos aquí en el rancho gente bonita bien sabroso bien a gusto miren las tortillitas recién hechas bien calientitas y bien a gusto hasta con una salsa de molcajete y los puros frijolitos bien a gusto que almuerza uno espero a ustedes también les guste esta receta y la preparen para que la prueben que a mi pues si me encanta porque pues así mi mamá hacía este almuerzo y pues bien buena yo me voy a quedar aquí almorzando gente bonita les mando muchos saludos desde la cocina en el rancho y